Acá es un problema de siempre, de siempre, de siempre. Nos falta el alumbrado público, las luminarias no andan, recién anoche la han arreglado. Debe ser por las grandes quejas que hemos hecho todo el vecindario. El problema es que se corta la luz, apenas caen cuatro gotas, y si no llueve lo mismo en la calle El Pasaje, Sarandón, nunca hay luz, casi nunca. Yo hablé con Carlito Ordoñe, el director de Emos, que ese sí que es un funcionario de lujo, y él me dio el teléfono del señor Pieroni, que es el directivo de Cotreco, pero tampoco daba solución, y un día vino y me trató medio mal el señor Pieroni. Yo le dije que yo reclamaba porque acá no se puede ni andar, la señora se quebró la muñeca, la señora Bardín se quebró la muñeca ahí de la oscuridad, porque no se puede ni andar ni ver. Entonces, bueno, ayer convocamos, hablé a todas las radios, a vida y por haber, y bueno, firmaron, convoqué a varios vecinos, y firmamos, y anoche han solucionado el problema. Soluciono el problema Cotreco, porque yo me contestó una vez el señor Pieroni, que ellos, la caja de estas luces, está en el barrio San José de Calasans, y de ahí viene el problema. Bueno, pero que lo solucionen. No sé, yo no soy entendida en eso, pero lo tienen que solucionar. A nosotros los impuestos los cobran, y ahora han venido dobles. Y tenemos que estar así, mal atendidos. La municipalidad no nos, Cotreco no recogió, ayer no recogió la basura, no limpia más los cordones, no barra más las calles, parece que es tierra de nadie esto. ¿Los vecinos han decidido movilizarse en caso de que esto vuelva a ocurrir? Sí, hoy, si no había luz, hoy íbamos a esperar la nota de todo lo que hablamos y todo. Y hoy íbamos a cortar la calle, ya le habíamos pedido el gomerito acá a Juan, unas gomas, e íbamos a cortar esta calle y la Marconi. Porque de otra forma los reclamos caen en saco roto.